Selena Quintanilla, Cris Pérez comparte foto inédita de la reina del Tex-Mex A poco más de una semana de conmemorarse la muerte de Selena, Cris Pérez compartió una conmovedora foto con la reina del Tex-Mex. El amor entre Cris Pérez y Selena Quintanilla se vio interrumpido debido al terrible deceso de la cantante, sin embargo, aún después de 26 años de este terrible acontecimiento, el ex guitarrista de los Dinos aún la recuerda con amor, y así lo demostró al compartir una foto inédita con la reina del Tex-Mex. El músico suele compartir en redes sociales los proyectos en los que está trabajando, y algunas imágenes de la intérprete de Carcacha, por esta razón los seguidores de la cantante le guardan cariño a la expareja de la Texana, ya que las fotos siempre están acompañadas con un tierno mensaje. Esta vez no fue la excepción, pues a pocos días de conmemorar el aniversario 26 del fallecimiento de Selena, Pérez compartió una foto con ella en su cuenta de Instagram. En la descripción indicó que la instantánea fue tomada en 1991 cuando aún eran novios, y aprovechó para agradecer que sigan apoyando a la reina del Tex-Mex. Ahora que he vuelto, puedo publicar algo en honor a Selena. 1991. ¡Qué año! Cuando todos actuamos como mono con los ojos tapados, mono con los oídos tapados, mono con la boca tapada, excepto por estos momentos robados. Pero, la verdad finalmente sale a la luz. Gracias a todos por seguir apoyando todo lo relacionado con Selena. Estoy aquí contigo. La historia de amor entre Selena, y Chris sería descrita como un amor prohibido, pues el padre de la cantante Abraham Quintanilla, se negaba a su relación. Sin embargo, la pareja se casó el 2 de abril de 1992 a escondidas de la familia de la intérprete de Como la Flor. A pocos días de cumplir tres años de casados, la también empresaria de 24 años fue asesinada por Yolanda Saldívar, quien era su amiga y colaboradora, y que le disparó por la espalda. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!